Por estos días casi cualquier producto que usted compra es fabricado en el extranjero, particularmente en China. Pero una pequeña fábrica local está haciendo todo lo contrario, más bien enviando su producto al mayor exportador del mundo. Desde el barrio de Magnolia, Carlos de Pavia nos informa. Todos necesitamos de este producto para vivir y está fabricado aquí en Houston, 100% con mano de obra latina. Por fuera una pared de ladrillo no revela la importancia de lo que se está fabricando. Ahí pasamos la tercera parte de nuestra vida, la humilde cama. Esperanza lleva dos décadas fabricando colchones y duerme en uno de ellos. Pues también consumimos el producto aquí, ¿verdad? Cuando necesitamos un colchón, pues no hay otra de aquí, no la llevamos. A diario fabrican 250 camas, utilizando los más finos materiales y hasta espuma orgánica de sábila para hacer los colchones más suaves. Lo importante es que usted puede comprar la cama y si no la tenemos hecha, la hacemos al gusto que usted lo pida, si la quiere firme o suave o ortopédico. Es una de tres compañías de Estados Unidos y la primera en Texas en enviar sus camas, nada más ni nada menos, que... ...a China. Ahorita tenemos mucho trabajo por lo mismo de que es la primera compañía que empieza a venderla a China. La fábrica lleva desde 1979 operando y emplea a 75 obreros, la mayoría de los cuales han trabajado aquí por más de 20 años. They have strong family values. Los trabajadores tienen fuertes valores familiares, siempre llegan a trabajar y se enorgullecen de lo que hacen. They're proud of what they do. Pues el trabajador hispano es el mejor trabajador. Para darles una idea de la popularidad de estas camas en China, el día que abrieron la primera tienda, hubo una fila de más de mil personas esperando para comprar una cama hecha en Estados Unidos. Carlos de Fabía, Noticiero Telemundo Houston.